Hola, soy Anaí y esto es 1, 2, 3, Juguete. El día de hoy aprenderemos a hacer un juguete que las niñas y niños de Cunamás tienen en casa. Cubos lógicos. Es decir, esas cajas que se meten una dentro de la otra. Y para esto necesitamos... Mamá, papá o adulto favorito. Los cubos lógicos ayudarán a tu niña o niño a desarrollar su coordinación a través de movimientos precisos. Además, fortalecerá su capacidad para resolver problemas y mejorará su comunicación. ¡Comenzamos! Como se habrán dado cuenta, el elemento más importante para esta manualidad es el cartón. Ese que muchas veces desechamos y contamina nuestro ambiente. Pero hoy lo vamos a reutilizar. Lo primero que vamos a hacer es dibujar un cuadrado de 10 centímetros por lado. ¡Comenzamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Listo! Recuerden que debemos de dibujar 5 cuadrados para poder armar nuestro cubo lógico. Y como esto toma un poco de tiempo, yo ya traje unos hechos de casa. ¡Ya está! Lo siguiente que vamos a hacer es armar nuestro cubo y lo pegaremos utilizando silicona líquida o el pegamento que tengas en casa. De la siguiente manera. Vamos a coger uno de los cuadrados como base. Y los siguientes lo pegaremos de esta manera. Uno aquí, otro aquí y así sucesivamente. De manera que quedará así. Lo siguiente que vamos a hacer es pintar nuestro cubo, del color que prefieran. Voy a poner esto por aquí. Y a pintar. ¡Gracias! 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 Mientras tu niña o niño juega con los cubos lógicos, verás que no solo los encajará, sino que también hará casas, torres, carros, entre otros. Acompáñale y motívale siempre. ¡Gracias! 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 ¡Casi hemos terminado! Para que nuestro juguete esté listo, debemos hacer varios cubos de distintos tamaños. ¡Como estos! Recuerda que tú en casa puedes pintar los cubos de los colores que más te gusten. Y si deseas, los puedes reforzar utilizando cinta de embalaje transparente. Deja volar tu imaginación y envíanos las fotos de los juguetes que haces en casa a todas nuestras redes. Y nunca olvides que los niños y las niñas aprenden jugando. Y jugar con ella o él fortalece el vínculo de amor que los une. ¡Nos vemos pronto! ¡Chao! Ahora veamos juntos las fotos que nos han enviado de todo el Perú con el juguete que hicimos en el programa anterior. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!